Muy buenas a todos, tenemos nueva mascota y nueva montura. Vamos a ver primero la mascota y se trata de un... ¡Gato volado! Pues eso, tenemos un nuevo gato que lo que nos hace es que nos da un 50% más de nuestra bolsa coleccionista. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver aquí, a ver que aparto un momento el gato, lo vamos a mover aquí. Y lo vemos por aquí. Por ejemplo, si yo tengo aumento de PV un 27%, ¿no? Con el boro de mascota, pues me daría un 13,5 más. De la 800 resistencia, pues me daría 400 más, o sea, iría con 1200. De los daños aumentados, si tengo 6, pues un 50% más, un 3%, llevaría un 9% de daño aumentado y llevaría un 0,15% de fuerza de bloqueo. O sea, todo eso ganaríamos con esa mascota. Es una mascota interesante, ¿vale? Así que no está nada mal. Si te da daño, te da más vida, te da de todo. Es la mascota idónea. Y luego también tenemos esta montura de aquí, ¿vale? Que es una nueva alfombra voladora y que la da con el Premium. No es algo que tampoco me gusta en la alfombra, así que como que pasando ella. En fin, la mascota ya os digo que es muy interesante. Esta de aquí, ¿vale? Esta es la leche. Y habrá que probarla. Así que venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.